el aire de la vida y esto es el corchopan vamos a hacer una demostración yo me mato ten cuidado flo vamos a partir vamos a hacer una pelea de corchopan toma por favor grava grava coge tu... vale como esto simplemente apunta a nuestra cara y ya está espera, se lo vamos a dar este al cámara para que cerramos la misma batalla yo me dejo me pago el corchopan Marta corchopan vaya que va aquí Andrea herida y Marta la carga pelea como una mujer si ahora esto es todo por hoy el dolly pop show ten cuidado que vamos a partir ay LULU como ha pasado una de las camiones todo se ha salido la cara chula ha sido bien